Difícil para Gustavo Costa. Racing perdió en Córdoba con Talleres 2 a 0 y jugó más de 60 minutos con un hombre de más. No le encontró la vuelta al partido, Talleres fue superior, otra vez volvió a jugar mal, si bien puso un equipo alternativo y no el equipo titular. La verdad que el descontento de los hinchas de Racing es muy grande, si bien tiene la posibilidad de avanzar en la Copa Sudamericana el próximo jueves en la revancha contra Paranaense. La derrota de hoy fue un golpe bastante duro y se puede decir que la continuidad de Gustavo Costa está en peligro ya que la gente en su mayoría quiere la vuelta de Caudet o sino que venga otro técnico. Por lo menos los que siguen a la academia o los que van a la cancha, últimamente el clima es hostil y está derrota. Veremos cuando Racing juegue local cómo se va a hacer sentir, pero la semana va a ser difícil para Gustavo Costa. ¡Gracias! ¡Gracias!